La verdad es que nunca me imaginé que mi sentido de feminidad se viera distorsionado. Y sí que es verdad que me ha parecido un camino muy solitario, pero sí lo he vivido con cierto punto de vergüenza, de vergüenza social. Y nunca imaginé que me iba a pasar algo así. Si me lo hubieran dicho hace dos años, hubiera dicho que me voy a sentir vergüenza por una cosa tan natural. Es que a mí me gustaba mucho tener la regla. A muchas de las mujeres que yo conozco no les gusta para nada. Además sufren mucho, pero yo no sufría para nada. Y la sensación que tenía en mi cuerpo me gustaba, siempre me ha gustado. Sin saber muy bien cómo, creo que he permitido a mi cabeza hablarme mal. Creo que es algo que me ha venido dado por una danza de emociones y de circunstancias. Yo me miraba en el espejo y no reconocía mi cuerpo, porque mi cuerpo no era ese. Esto que me está aportando. Entonces también es una oportunidad de muchas cosas. Pero lo viví primero muy sola y después echado de menos eso, poderlo compartir. Me afectó a la líbido mucho, ¿no? O sea, mucho quiero decir. Pues tú tienes un deseo sexual y de repente a mí se me redujo durante un tiempo bastante importante y luego me dolían las relaciones sexuales. O sea, tenía dolor. Cuando no eres capaz de asumirte y de amarte a ti misma, es muy difícil que puedas estar con alguien abiertamente y dejar que te quiera y que te ame. Porque tú misma no estás viendo a una persona amable. Al principio sí que lo viví como una pérdida, porque para mí era una pérdida. O sea, luego ya le he dado la vuelta y ahora, bueno, pues ya está. Ya nos hemos reacomodado yo conmigo misma y con mi pareja. Pero sí que ha sido un proceso no fácil. O sea, pierdes una parte de ti. Entonces tienes que reacomodarte a esto, ¿no? Primero tú. No vivirlo desde la culpa o desde como algo negativo, sino, bueno, es como volver a reconocer tu cuerpo, ¿me explico? O a reconocer esos cuerpos de otra manera o a otros ritmos o lo que fuera. Pero sí es verdad que para mí el terreno sexual igual ha pasado a un cuarto plano. O sea, no me apetecía tampoco gustar, ¿no? Igual te escondes en una concha y entonces no te ves como un ser deseable. Y entonces efectivamente no eres un ser deseable. Creo que aunque hay un relato colectivo que te dice cómo es la menopausia, luego la menopausia cada persona entiendo que la vive de una forma muy diferente. Y en mi caso, como llegó antes de que esperara que iba a venir, o sea, antes de lo que pensaba, es verdad que no he podido hacer frente a los cambios. Me avisaron los médicos de que eso podía suponer la pérdida de la regla. No en todos los casos, pero sabía que era muy probable que fuera así. Y de hecho, una vez terminada la quimioterapia, me volvieron a dar medicación. Y esa medicación son estrógenos. Inmediatamente perdí la regla. La menstruación la viví como dentro de un internado, como algo oculto que se escondía. Y la menopausia yo no la he querido esconder, pero igualmente es muy complicado socializarla o vivenciarla públicamente. Yo pensaba, Colín, igual he transitado la vida sin enterarme de nada. Igual ese personaje afagocitado a quien era yo y quien soy yo realmente es esta persona triste, lúgubre, enfadosa. Bueno, ya os adelanto, spoiler, que no. Y efectivamente, quien eras eres y todos vivimos con personajes puestos, pero ese personaje también somos nosotras, ¿no? No me voy a esconder, no voy a esconder mis arrugas y me veo guapa. Me dicen que estoy guapa. La presión social existe, pero también nosotras mismas podemos dar un paso más allá. Yo creo que lo más importante es tu mirada. Tu mirada siempre. La mirada de las demás personas te colocan en un sitio concreto, pero en realidad ese es un sitio que te estás imaginando tú. Yo ya contaba con el apoyo, por ejemplo, de mi pareja, pero yo, a mí me costaba mucho. Me costó, pues un tiempo, volverme a reconocer a mí misma. Volver a reconocer mi cuerpo, volver a reconocer mi nueva situación, en todos los sentidos. Yo sí que me he notado que me castigaba. De repente he notado que valía menos. He tenido un poco de fobia social incluso, diría. Sin tu propia mirada, pues, o sin tu propia aprobación, sin tu propio abrazo, pues, aunque tengas el de los demás. Supongo que sí, somos seres sociales, vivimos interrelacionados, pero, hombre, para sentirte mujer no creo que nadie me tenga que decir cuándo, o si soy o no soy, o si soy un alien, o si sigo siendo mujer, o ya no eres, o eres niña, o eres anciana, estás ajada. No, no, yo no necesito eso. Creo que la menopausia debería ser un tema principal. No hay una formación, ni hay una, no sé, un apoyo psicológico, ni físico, o sea, no hay nada. Creo que lo físico y lo mental en la menopausia van juntos inevitablemente, pero sí creo que de lo físico ya tenemos un relato colectivo que más o menos te va llegando y de lo mental, y lo mental no eres consciente, yo creo, hasta que te llega. la menopausia al fin y al cabo, ya te digo, al principio lo tomé muy mal porque era un síntoma más de esa enfermedad, un síntoma o una consecuencia de esa enfermedad. Estaba la ginecóloga, me ha dicho que tengo las hormonas bajísimas, que llega el climaterio y que puede durar entre dos y doce años. Yo creo que es como si nadie se hiciera cargo de eso porque es normal, no lo estás atravesando tú. Y entonces yo no entendí que lo que me estaba pasando mentalmente tenía que ver muchísimo con las hormonas. Es como si estuvieras en un sitio conocido, como si estuvieras en una casa que conoces, pero a oscuras. En todo momento sabes dónde estás, quién eres, qué estás atravesando, y sin embargo, es como que no puedes salir de ese pozo. Vale, entonces voy al ginecólogo y me dice, bueno, a ver, ¿cómo se llama tu pareja? Y ya me quedo así. Y le digo, y dice, bueno, a ver, mira, explícale que el sesenta y tantos por ciento de las mujeres tienen una reducción de la líbido. Y entonces yo no me enfadé tanto con ese hombre porque le dije, pero ¿cómo mi marido? O sea, es mi cuerpo que soy yo, ¿no? No puede estar ante el cuerpo de una mujer hablando de su marido o de su pareja. En el tema de la menopausia, sí que hay un factor del que igual no se habla tanto y es que yo siempre he tenido ilusión por ser madre, ¿no? Me hubiera encantado. Y entonces, de repente, aunque yo ya había decidido previamente, vale, esto no se ha dado y esto no va a ser, de repente es la certeza absoluta de que esto no va a ser. Y desde luego, yo no quería ser madre con 44 años, para nada. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica, que pasa en casi todas las cosas. Y cuando de repente el cuerpo te dice, hasta aquí. Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Con lo del silencio. Porque es muy difícil, mis amigas son más jóvenes que yo, en general, entonces no habían vivido esto. Entonces, a la hora de compartir esto con tu medio, bueno, pues mi pareja sí que me escuchaba, pero yo creo que no se entiende, no se entiende lo que estás viviendo. Si no lo has vivido, creo. Que creo que lo que se necesita es hablarlo con más naturalidad. Ayer se lo he hablado con mujeres de este tema. Y mujeres, además, de mi edad, o un poco mayores que yo. Y con mujeres más jóvenes y con hombres, es que no se me ha ocurrido nunca. No sé qué, no sé si me pueden aportar nada. He pensado muchísimo, no solamente con la menopausia, sino en todo, con muchas cosas en general, en mi madre. Y entonces yo, cuando viví la menopausia, bueno, un día fui y le abracé porque dije, hostia, esto lo has vivido tú sola. Solamente he hablado con amigas. Normalmente amigas que están en la misma circunstancia o cerca de estar en la misma circunstancia. Bueno, sí, con mi madre también, bueno, un poco por encima. Yo a mi madre le había estado oyendo hablar sobre la menopausia muy tímidamente porque es verdad que igual cada vez sí que se habla más. Y pensaba, no le he prestado toda la atención que le tenía que haber prestado. Y soy más libre. No tengo que utilizar ningún método anticonceptivo como lo está utilizando mi hija. Está utilizando hormonas para no tener la regla y luego cuando le termina la regla le van a decir que ya no es mujer. O sea, toda la vida nos han quitado la regla y entonces era normal y cuando se nos va ya es anormal. Creo que entras en una etapa también muy bonita de autoconocimiento y de autoaceptación y de amor propio. Bueno, como todos los procesos si logra superar es una liberación, claro. Pero, o sea, no por ser menopausica me siento liberada. No es eso. Sino porque me siento yo otra vez igual que me sentía antes. cuando una persona tiene la regla está acostumbrada a oír a la familia y a la gente de su entorno que ya eres mujer efectivamente cuando pierdes la regla sí viene esta idea a tu cabeza de ¿y ahora? ¿y ahora qué soy? ¿no? 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 ¿no?